El Barcelona termina líder de la temporada regular en la Liga ACB. Valencia y UCAM Murcia se juegan la octava posición y Betis y Granada una plaza para el descenso al Aleporo. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de ACB. En 10 minutos, jornada número 33. El día 23 y 24 se jugará la última, pero aquí estamos para contar con imágenes de los partidos todo lo que pase en la competición. Y vamos a hablar de la zona alta, de los play-offs, de la zona baja, de todo. Porque Manresa y Girona se han salvado. Ha subido a Andorra, que tendréis vídeo hoy a las 8 con una entrevista con Frankie Solana. Espectacular, lo hemos pasado muy bien junto a Rafa Mundión. Charlando de baloncesto y del próximo proyecto, incluso de Tyson Pérez. Y vamos a hablar de otras cuestiones también importantes. Y además, en una semana fundamental, la semana de la Final Four. No solo para la Euroliga, sino para este proyecto, porque el jueves nos vamos a Lituania para vivirla todos juntos la Final Four de Kaunas 2023. Y que tu suscripción por aquí abajo es absolutamente crucial. Vamos rápidamente a ver resultados, porque la verdad que merece mucho la pena. Os recuerdo que Unicaja y Tenerife se miden el domingo 12 y media. Bueno, pues por aquello de que se enfrentaron o jugaron la BCL. No pudieron enfrentarse porque perdieron en semifinales. Y se jugarán entre ellos la cuarta y la quinta posición de la Liga ACB. Pero destacar la victoria de Girona. Quedarnos con la victoria de Juventud también, que la fianza en la zona alta. La victoria de los dos equipos que juegan la Final Four de Kaunas. El Madrid en Gran Canaria y el Barça, que se confirma como líder en solitario ya, definitivo y matemático, ganando al Vasconia en el Buesa. Y, bueno, pues esa pelea fantástica entre el Betis y el Granada. Victoria para el equipo de Pablo Pín, que le mantiene con vida y con opciones de mantenerse en la Liga ACB. Y eso en cuanto a resultados. Clasificación. Bueno, pues ahí la tenéis sobreimpresionada. Varios focos de información. Las 28 victorias que tiene el Barça. Las 27 luchando por la segunda posición entre el Vasconia y el Real Madrid. El Vasconia tiene que ganar a Girona. Depende de sí mismo. Para ser segundo en la clasificación y tener factor cancha en unas hipotéticas semifinales. En el puesto octavo tenemos esa pelea entre el Valencia Basket y Uca Murcia. Valencia depende de sí mismo, pero si pierde, tiene que esperar a ver qué hace el Uca Murcia ante el Barça en el Palau. Y el descenso. Cosa de dos equipos. El año pasado fueron muchos. En este caso fueron pocos. En este caso solo dos. Diez victorias para cada uno. El Betis depende de sí mismo. Juega en el Huizín contra el Madrid. El Granada juega en casa ante Juventud de Badalona. Vamos con los resúmenes de la jornada. Y en primer lugar nos quedamos con ese encuentro entre el Betis y el Granada. 85-91. Favorable al conjunto de Pablo Pín. Con una primera parte muy buena para el Betis. 46-41. Pero un 39-50 que marcó la segunda parte para el conjunto de Granadino. Rominando el rebote. Con 41% en triples. Con un Joe Tomasonal o Kobe Bryant. Ya lo veis en el resumen. Acabó con un 10 de 3 centímetros de campo. Luke May le acompañó muy bien con 12-9. En 2-10-5. Y Broble con 20 puntos. El Betis yo creo que pecó un poquito de inexperiencia. Montero estuvo bien con 19 puntos. O Villain Johnson con 17-5. Pero Tyson Perez no firmó esos números monstruosos que acostumbra. Hizo casi doble-doble. 18-8. Pero se quedó lejos de esos porcentajes. Así que veremos qué pasa. Porque entre ellos se juega en la última plaza para descender a la Lep Oro. En Girona. Están contentos. Nos vamos directamente a Zaragoza porque hay que contar la permanencia del Girona. El equipo de Margasol se salvó con prórrogas de por medio. Con polémica en la falta de Girmason. Con mucha emoción. En un partido en el que Zaragoza no se jugaba nada. Y no fuera despedida de Aymara. Porque por si Fisak no lo convocó. Estuvo muy bien Girona. Con muy buen trabajo en la prórroga. 19-12-19 de parcial. Con un Cameron Taylor que acabó con 13-7. Kino Colón con 13-7 también. Jenkins 20 puntos. Muy buen fichaje para este Ruz final. Y Margasol cimó 11 puntos. 10 rebotes. Acompañado de los 11 puntos también de su compañero en la pintura. Jaume Sorolla. Por parte de Zaragoza. 13-7 también para Jovic. Gisup acabó con 12. San Ross 12-7-5. La verdad que numerazos para él. Y Mecogulu con 10-8. Zaragoza zona tranquila. Girona que obtiene la permanencia. Y a disfrutar ya de la última jornada. Y de aquí a Manresa. 81-82. Perdona, Manresa no. A Lugo para contar la permanencia del Manresa. 23-14. Empezó con fuerza. El equipo gallego que quiere estar en la zona alta. Y quiere acabar lo más arriba posible en esa décima posición. Pero Manresa se agarró al partido. Y en una segunda parte muy buena por un 39-46. Y dominando el rebote se acabó llevando la victoria. Claves del triunfo. El 18-13 de Martínez Geben. Qué nivelazo este fichaje. Jerry Harding 12 puntos. Y sobre todo Robinson. El ex jugador de Rotefalur. Que no jugó muy bien. Firmó un 7-8. Pero capturó esa última acción para hacer un 2-0. Porque le consiguió la permanencia para el conjunto catalán de Pedro Martínez. Que se vio muy abajo en un momento de la temporada. Y que bueno, pues finalmente va a vivir otra temporada más en la Liga CB. Y Brogan, que tuvo su mejor hombre en Izaljab con 15-12. Justus Holac 14 puntos. Y Movirov con 13. Y ahora vamos ya directamente con los equipos que se juega en la zona alta. Había un partidazo. Que era el del Buesa Arena. Vasconia-Barcelona con victoria para los visitantes. 84-91. Con un gran tercer cuarto de los de Saraje. Así que vicios 19-28. Con un gran dominio en el rebote. Dieron 21 asistencias. La verdad que estuvieron muy bien. Y un 46% en triples. Muy bien la Pro en ataque. 18.5 rebotes. 5 asistencias. Abrin estuvo brillante. 18 puntos. Recordemos que el Barça había decidido dar descanso a Jambesel y Nikola Kanic por problemas físicos. Y Nikomirotic 13-3. Llegan en el mejor momento de la temporada a esa Final Four de Kaunas. Por parte de Vasconia. Jómez con 14. Que dejó un mate tremendo. Lo habéis visto en el resumen. Volvió mal. Y ahí estuvo muy bien. 26. Y Darius Thompson con 15-8. El problema. El rebote y la ausencia de estos dos jugadores muy importantes a nivel de anotación. Marcus Howard. Y especialmente también Matt Costello. Y del Barça. A hablar de Madrid. Que ganó también en su último compromiso antes de la Final Four. Al Gran Canaria 67-95. Podemos hablar de muchas claves. Pero el último cuarto en el que el Real Madrid te hace un 8-24. Es donde está la situación de ventaja. Descansó Musa. Descansó Yul también de cara a la Final Four. Y Abusen sigue en su buena línea de puntos. 17-9. Pues ya que no va a estar en la Final Four post teniendo minutos en estos partidos. 46% de triples para el Real Madrid. Fabián Cosío 19 puntos. Y Mario Gessoña 18. Gran Canaria. Es cierto que dominó el rebote. Pero no pudo aguantar esos arreones del Real Madrid. Estuvo en el 30% en triples. 18 pérdidas. Y bueno. Pues Slaughter 16. Ogrusino 12 fueron los mejores. Pero poco más para el equipo de Jaka Lakovic. Y de manera plaza. Resumimos. Tres partidos que merecen mucho la pena. Fue la verdad. 75 Valencia Vázquez. 93. Victoria Clara con una primera parte de más 15 para Valencia Vázquez. 33-48. Puerto 19 puntos. Kyle Alexander volvió a su ex equipo. 18-5. Dujo y 9-5-5. Chris Jones 12 puntos. Debutó Sergio de la Real Liga CB. Os recomiendo un vídeo que tenéis en el canal hablando de Sergio de la Real y grandes talentos de la etapa junior. Y además recordar las cámaras de Valencia. Juega en casa contra el Perugán. Si gana en play-off. Si pierde tendrá que esperar que el Uca Murcia pierda contra el Barça. Por parte de Fuenlabrada. Pues es cierto que Cromada estuvo con 17. O que Horton con 12. Pero las 24 pérdidas fueron demasiado castigo. Uca Murcia que se aferra a esas opciones de ser el octavo pasaje de Barra de los Play-offs. Ganando 67-55 a Bilbao Vázquez. 18-7 de inicio. Y luego dominio en el tercer y último cuarto. Gran partido. Por ejemplo de Nikolic con 15. De McFadden con 11 puntos. David Jellney con 12. Y con un susto. Un aficionado que se tuvo que retirar también las ambulancias, las asistencias. Parece que se quedó en eso. Apurando opciones. Jugando bien. Partido serio. En el que dominaron un poquito un equipo como Bilbao Vázquez. Que yo creo que está finalizando de una manera tranquila. La temporada. Estuvo bien el regreso de Huize. 14-5. Sule 7-14. Hizo muy buen trabajo el jugador bosnio. Pero más allá de esto. 18% en triples. Y muchas pérdidas. En total de 15. Fueron un castigo. Pues para acabar perdiendo este partido. Jugarán Antón y Caza el día 23. Para cerrar la temporada. Y acabamos con el Juventud 96. Obradoiro 85. Empezó con fuerza el Juventud. 24-15. Respondió 22-33. En el segundo parcial del Obradoiro. Pero en la segunda parte. En los de Carlos Durán. Demostraron por qué son equipo de la zona alta. Caiga de 23 puntos. 23-6 para Joel Parra. Félix 14. Brochensky 13-8. 16 de estencias. Mucho dominio reboteador. Ante un equipo que tuvo a Cassio Robertson con 17. Como su mejor hombre. Y a Mario Glaser. Y cerca del doble doble con 15-9. Y para terminar. Quinteto de la jornada. Os voy a dar. Seis jugadores. En el puesto de base. Nicola Provítola. Como escolta. Joe Tomasson. Y su partidazo con Granada. Como el otro exterior. O Kyle Guy. O Joel Parra. Como son del mismo equipo. El que tú quieras eliges. Y por dentro. Martín Asgemen. Y Gerson Jabusel. Así que con esto. Todo contado. A las 8 de la noche. Vídeo sobre Mola Bancandorra. Con entrevista a Frankie Solana. Nuevo equipo de la Liga CB. Y a partir de mañana. Cobertura hiper mega super especial. Sobre la Final Four de Caonas. En la que vamos a estar allí. En Lituania. Viviéndolo todos juntos. Así que os espero por aquí. Y vuestros comentarios y suscribciones por aquí abajo. Y además. No os dejo para el final. Pero si te quieres hacer miembro de esta familia. Mejor que mejor. Con lo que cuesta la cerveza al mes. Apoyas este contenido. Y apoyaos a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.